Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a UFS3. Como siempre, daos las gracias por el apoyo que están recibiendo toda esta serie de creación de luchadores. Y hoy, como estáis viendo, pues os traigo a Oscar de la Hoya, el mítico goceador estadounidense barra mexicano, ¿no? Con ascendencia mexicana. Así que, nada, vamos al lío. Pues ya estamos aquí y, como os decía, un goceador americano barra estadounidense, americano barra estadounidense, claro, americano barra, bueno, estadounidense barra mexicano, porque los padres eran mexicanos, pero él se crió en California. Entonces, bueno, pues fue un otro más sonado de la década de los noventas, que hasta en personas que no eran muy aficionadas al boceo, yo creo que a todo el mundo, de una manera u otra, le sonaba a Oscar de la Hoya como un superclase de su peso, ¿no? Bueno, ¿qué os digo de él? Antes de empezar con lo que es la creación, se le conoce aquí como Golden Boy, que de ahí también la famosa promotora de boceo actual, en la que, bueno, están metidos de una manera u otra Canelo, ahora Ryan Ruiz, ¿era? Ryan García. En fin, la verdad es que de una manera u otra ha sabido avanzar bastante en lo que es su carrera después del boceo, ya una vez después del retiro, que no todos los boceadores suelen llevar bien eso, pero en ese aspecto, Oscar de la Hoya, yo creo que tuvo bastante cabeza y bastante... Supo amueblar bastante bien sus ideas, ¿no? En su palmarés, pues 39 victorias y 6 derrotas, la verdad es que esto lo he tenido que mirar, no... si os soy sincero, no lo sabía, no lo sabía, sabía que estaba en torno a los 50 combates, más o menos, pero no sabía el reparto exactamente de victorias y derrotas, ¿no? Y... ¿qué más? Pues creo que, si no me equivoco, ganó el Super Pluma, el Ligero, el Super Ligero, el Huerte, el Super Huerte, en fin, me parece que de la Hoya, al final con la... fue el Super Pluma, el Ligero, es que estoy haciendo memoria, es que sí, el Huerte, el Super Huerte, y el Mediano me parece que también lo ganó, el de la OMB. Entonces, bueno, ya os digo, fue un portento, ¿no? Entonces vamos a... estoy diciendo bastante entonces, pero bueno, vamos a crear lo del tirón, información general, vamos a ponerle de nombre Oscar a mano, yo creo que ha quedado bastante bien, incluso parecido, teniendo en cuenta siempre digo lo mismo, que no estamos usando el Game Face, ¿no? de UFC 3, apellido de la Hoya a mano, y además lo vamos a poner todo junto, no me admite espacio, intenté ponerle espacio, pero el juego me daba error. Entonces pues, de la Hoya, todo junto, y como estáis viendo, distinguir las mayúsculas de las minúsculas. Apodo Golden, este viene bastante bien, y lo escogemos de la lista. Apodo redes sociales de la Hoya, igual que el apellido que hemos puesto. Ciudad Natal, le he puesto Los Ángeles, bueno, Estados Unidos. Edad 24 años, he querido crear a un Oscar de la Hoya joven, ¿vale? No es el actual, ya con más peso encima y tal, no, he querido crear a un Oscar de la Hoya en su época buena. Categoría de peso, lo hemos metido en el ligero, peso 66 kilos, y altura 1,80. ¿Por qué 1,80 y no 1,79? Simplemente porque el juego era o 1,78 lo que me permitía, o 1,80. Poned lo que más coraje os de, pero yo, si de mí dependiese, os diría que pusieseis siempre el 1,80, ¿vale? Tiraseis un poco a la alza. Apariencia, vamos a poner, fíjate, ha quedado guapo, ¿eh? Ha quedado bastante guapo. Modelos predefinidos, yo no lo he tocado, ¿vale? Estáis viendo, yo no he tocado esto. Pelo, va a ser cabeza estilo el, a ver, un momentín, 1, 2, 3, de la tercera fila, el último modelo. Color de pelo, negro. Cejas va a ser estilo primero de la segunda fila. Color de pelo, negro. Vello facial, estilo. El primero de todos, de la primera fila. El afeitado apurado, color de pelo. Le podéis dejar el que viene por defecto. Aquí tampoco influye demasiado. Vello corporal, estilo, vamos a ponerle el último de la primera fila. Color de pelo, el tercero. ¿Vale? No queremos que sea una densidad demasiado fuerte. Cabeza. Game face. Uy, no. Aquí no. Plantilla. Yo he escogido la penúltima de la última fila. Y aquí vamos en esculpir. Yo siempre hago lo mismo. Os dejo, ya sabéis, dos, tres segunditos entre pestaña y pestaña para que podáis pausar el vídeo y coger todos los detalles. Bien. Cabeza sería esta pestaña. Frente. Ahora os voy a hacer un comentario que os puede servir si ustedes hacéis de vez en cuando vuestros luchadores y demás. Ojos. Mejillas. Orejas. Nariz. Vamos a ir para la parte de abajo también. Y ahora vuelvo a subir. Vale, yo creo que la tendréis ya. Mandíbula. Barbilla. Boca. Y labio. Bien, lo que os quería comentar es que en la pestaña cabeza, que es la primera que tenemos, habitualmente, y salvo casos muy concretos, ¿no? Yo os recomendaría que siempre dejaseis el 50 en los tres campos que tenéis, en el de protuberancia, altura y tamaño. ¿Por qué? Porque en esta pestaña de cabeza, a poco que toquéis y modifiquéis tanto para arriba como para abajo, se nota muchísimo después cuando os metéis en el octágono con el luchador. Es decir, al final os termina quedando un luchador descompensado a nivel de un cabezón tremendo o una cabeza ridícula, ¿no? De tamaño, entonces, pues, que tengáis eso en cuenta y que, hombre, que si es una persona con sus proporciones más o menos bien medidas y tal, dejéis siempre el 50 en los tres. Simplemente hacer ese apunte, ¿no? Los ojos le vamos a poner el más oscuro. El cuerpo va a ser el segundo de la segunda fila. La piel va a ser la primera de la segunda fila. Y tatuajes no le he puesto. ¡Ah, sí, 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 sí! Los que estáis viendo no son tatuajes como tal, son dos cuadrados en negro. Ya sabéis que me gusta ponerlo lo más simple posible para no complicaros demasiado la vida, ¿no? Que son los que están haciendo las veces de patillas. Entonces, las unís, le bajáis dos, tres puntos, depende de cómo os guste a ustedes, pero dos, tres puntos, le bajáis la opacidad a los dos cuadrados y los estiráis en la parte de las patillas. Ya veis cómo quedan, ¿no? Que van bastante naturales, bastante bien. Hemos llegado a hacer, en el caso de Bob's Up, que fue el último, le hicimos la perilla casi entera, ¿eh? Y en muchos casos como ese, pues, es hasta preferible, aunque te cueste un poquito más de trabajo. Bien, equipamiento lo vamos a poner. Los shorts de combate, bermudas largas, protector bucal, le vamos a meter, yo le he puesto este, el blanco y rojo. Y en accesorios le vamos a poner, tobillo izquierdo y derecho, las tobilleras, sus respectivas tobilleras, que queda además bastante mejor que si se las quitamos. Más cositas. Habilidades, bueno, estadística, le vamos a poner, va a ser golpeador, no puede ser de otro modo. Y va a tener en golpeo estos parámetros. En total se nos queda el 91. Paso a la siguiente. Podéis pausar el vídeo perfectamente. Grappling sería esto. Fitness. Y salud. Ha quedado bastante nivelado en todos los aspectos, porque además destaca, hombre, destaca en lo que tiene que destacar, que es en el tema del golpeo, sobre todo. Pero no se desbalancea demasiado en lo de Grappling, es decir, sobre todo vais a notar que se defiende bastante bien de posibles sumisiones, de derribo. Está en ese aspecto también muy equilibrado, ¿no? Ventajas, pues le hemos puesto precisión láser nivel 4, vengativo nivel 5, fluidez nivel 3, manos pesadas nivel 4 y maratonista nivel 3. Más cositas, los movimientos, al igual que el tema de las burlas y demás, y provocaciones, yo no os lo enseño porque me gusta que pongáis ustedes en función a vuestro tipo de juego, ¿sabéis? Que pongáis uno u otro. Yo habitualmente, para los míos, sí que os digo que no los toco nunca. Los movimientos, en casos muy concretos, que tenga el luchador una patada muy recurrente y tal, pero las provocaciones no las toco porque yo no suelo provocar en los combates ni online, ni offline, sinceramente. Yo no le veo mucho sentido, ¿vale? Pero, como digo, depende ya de cada uno. La personalidad le he puesto la de Alex Cáceres. La música de entrada no la puedo reproducir por lo de el copyright de YouTube, que me cruje en vivo. La postura va a ser la de Joseph Benavide. Y, bueno, provocaciones nada. Y la posición ortodoxa. Y, si no me equivoco, pues estaría todo de Oscar de la Hoya. Así que nada, gente, espero que os haya gustado, que me dejéis vuestros comentarios importantes con nuevas proposiciones, con opiniones sobre cosas que queráis ver en el canal, etc. Ahora estoy pensando, estoy ya, bueno, estoy haciendo, de hecho, cuando veáis el vídeo, el canal secundario. O más que secundario, el canal alternativo, en el que voy a subir otra serie de vídeos, principalmente serán videojuegos, pero lo que antes estaba metiendo aquí, este canal se va a quedar solo para creaciones y el otro va a ser, pues, más leña. Para que nos entendamos, ¿no? Entonces, pues, lo dicho, espero que si os ha gustado, le deis al like, os suscribáis, comentéis, etc. Un abrazo, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Adiós.